J.P. Hernández aboga por la independencia de Alianza Verde del Gobierno. No debería ser una notaría. Durante una entrevista, el senador expresó el deseo de que su partido político se distancie de la administración gubernamental porque éste no protege las fuerzas públicas y otras razones. El controvertido senador J.P. Hernández volvió a ser tema de conversación luego de su participación en la sección, sin anestesia, del programa La Luciérnaga, transmitido por Caracol Radio en colaboración con RedMás Noticias. Durante su intervención, el congresista, cuyo nombre real es Jonathan Ferney Julio Hernández, reveló detalles de su incursión en la política y su postura frente al gobierno nacional. En un ambiente distendido, el senador abordó diversos temas, comenzando por su decisión de abreviar su nombre por razones relacionadas con su presencia en las redes sociales como youtuber. Explicó que prefería esta forma más corta por conveniencia y para evitar que su nombre completo se convirtiera en una marca demasiado larga. Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la clara discrepancia del senador con el presidente Gustavo Petro, a quien desmintió haber apoyado en cualquier momento, con lo que aprovechó a cualquiera a presentar evidencia que lo contraiga a cambio de entregar todo un mes de salario. J.P. pide independencia para Alianza Verde Este punto de discordia condujo a Hernández a expresar su deseo de que su partido político, Alianza Verde, declare su independencia al gobierno, argumentando que el Congreso debe mantenerse alejado del Ejecutivo. Es coalición de gobierno, pero desde que llegué, el primer día de legislación, le pedí al Partido Verde que se declarara en independencia, afirmó el senador. Todo el Congreso debería ser independiente al Ejecutivo. El Congreso no debería ser una notaría donde el presidente propone algo. Entrega una mermelada a cambio y al Congreso se la autentica. No, nosotros deberíamos ser independientes para dos cosas, tanto para hacer efectivo control político que tanto se necesita en el gobierno de turno, llámese de izquierda, de centro, de derecha y también un Congreso totalmente independiente a la hora de crear y aprobar algún tipo de proyecto. Agregó. También señaló que la presencia de su partido en la coalición gubernamental no es algo que le satisfaga, especialmente debido a los escándalos que rodean la actual administración, relacionados con negociaciones con grupos terroristas que han provocado ataques contra miembros de las fuerzas militares y policiales. No me gusta que el Partido Verde sea de un gobierno que no protege a la fuerza pública, señaló el senador. Propuesta de J.P. Hernández para reducir salario de congresistas Otro tema que surgió durante la conversación fue la promesa de Campaña Hernández de donar el 30% de su sueldo, puesto que usuarios en redes sociales denunciaron que el senador, además de compartir gestos humanitarios en redes sociales, solo realizó cinco actos de donación, los cuales fueron ampliamente publicados al principio de su gestión, pero que luego cesaron sin explicación aparente. Por lo que el congresista señaló que la donación de una parte de su salario es una iniciativa que aún continúa, aunque ya no la publica en redes sociales debido a comentarios negativos que recibió al respecto. Afirmó haber donado recientemente la considerable suma de 25.500.000 pesos, de manera privada. Como eslabón de esta promesa, el senador también abordó su propuesta de reducir el salario de los congresistas, la cual ha enfrentado resistencia, especialmente en la Cámara de Representantes, de acuerdo con sus declaraciones. A pesar de esto, Hernández se mostró optimista y señaló que el proyecto de reducir el salario de los congresistas es posible. Sería para el 2026. En cuanto a su pasado como creador de contenido youtuber, como se menciona, Hernández reconoció haber eliminado videos de su antiguo canal en la sección que él había llamado Noticias 24 horas, donde realizaba reportajes políticos desde 2015. Ante la pregunta sobre si sentía vergüenza por estos contenidos, el senador respondió que no y dio las razones de su decisión. Yo llego al Senado por ser creador de contenido exitoso, pero quise que lo que encuentren en las redes sea mi vida como político, dijo J. Fernández.